Continuamos con mucho más de esta entrega de MBL. Tener un fondo de armario o lo que los expertos definen como piezas claves que sean intercambiables es fundamental para tener un guardarropa que sea versátil. Pero, ¿cómo armarlo? Nuestra experta fashionista Adriana Boscarolo nos revela cuáles son esas piezas y prendas básicas para que puedas armar el tuyo. Voy a presentarte la mejor lista de esos esenciales que necesitas en tu closet para poder hacer múltiples combinaciones. Al igual que la gastronomía, sé que muchas personas quieren hacer exquisitos platos, pero si lo quieres llevar hacia las combinaciones, necesitas el aceite, la sal y la pimienta de todos esos múltiples looks que vas a poder crear a través de esas bases fundamentales que solo nos las puede brindar un buen fondo de armario. Para crearlo es muy crucial que analices cuáles son esas prendas que realmente tienen ese potencial de ser camaleónicas, que puedes tan solo a través de 10 sentir que tienes muchísima ropa. Vamos a ver entonces cuál es tu puntuación a través de un closet inteligente. Bien, comencemos por lo primero, la reina de todo closet y bien lo pudiera decir Carolina Herrera, la clásica camisa blanca. Esta camisa tiene ese potencial inmenso de darnos versatilidad, mostrarnos glamurosas, pero no es cualquier camisa blanca. Necesitamos que no tenga ningún tipo de información. Para ello, evita 100% algún zíper, alguna tachuela, algún bolsillo, nada de esto puede contrarrestar el valor original que se pueda utilizar para diferentes escenarios sin que se note que es la misma camisa. Te sugiero que busques una versión off-white para que así puedas dar en el clavo a la versatilidad. Si la tienes, felicitaciones. Y si no, anótala a la lista. Ahora pasemos a la versión de esa camisa clásica, pero en la presentación casual que es los t-shirts de algodón. Te sugiero que inviertas primero en colores neutrales, blanco, negro, gris y de esa misma medida que evites por completo que tengan algún tipo de mensaje o algún tipo de logotipo para que las puedas utilizar en diferentes presentaciones. Que sea un t-shirt que pueda ir con pantalones de vestir o que pueda ir con unos estiletos súper glamurosos o, por qué no, también con tenis. Esa es la clave. Si la tienes, felicitaciones. Si no, anótala a la lista. Ahora pasemos a quienes no son amantes de los jeans. Sabemos que las mujeres adoran los jeans, pero no necesariamente por comprar o tener mucha variedad. Tenemos unos que nos representen absolutamente para todo. Tome en cuenta que no necesariamente porque un pantalón te cierre, es porque es un pantalón para ti. Considera que lo primero que necesitas es que este sea un jean clásico, que no tenga ningún efecto desgastado o que no tenga ningún tipo de información, sino que por el contrario se vea excelente con un blazer o se vea bien con una presentación muchísimo más sporty. Es vital que te quede con una forma en tu silueta asombrosa, porque quiero que puedas tener la versatilidad de colocártelo con la camisa por dentro y la camisa por fuera. Si lo tienes, felicitaciones. Si no, anótalo a la lista. Ahora vamos a pasar al blazer. Este es uno de los elementos que nos puede ayudar a diversificar múltiples looks. Y al igual que el resto de las prendas, no puede tener información. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que evitar botones que sean protagonistas, que sean difícil de olvidar, solapas que sean completamente elegantes, que no tengan nada que nos pueda sugerir a que nos condicione o nos preceda su multiplicación en presentación de combinaciones. Así que, si lo tienes en la lista, felicitaciones. Si no, anótalo a la lista. Ahora, pasemos a algo que por excelencia es ese indispensable, que es el clásico vestido negro. El Little Black Dress. Acá la sugerencia es bastante exclusiva a que sea un vestido que te haga una silueta hermosísima considerando tu estilo personal, pero además también tu tipo de cuerpo. Creo que el fundamento de un Little Black Dress es que te imagines un vestido que te pueda servir para trabajar, que lo imagines para una tarde o un evento especial, que sea tipo cóctel, que te pueda representar en diferentes áreas y te sientas completamente cómoda. Si lo tienes, felicitaciones. Y si no, anótalo a la lista. Pasemos también a uno de los layers por excelencia que son sumamente importantes y casuales, sobre todo para las chicas que quieran trabajar de una manera más deportiva. Y esto es el Denim Jacket. Ustedes no se imaginan todo lo que pueden hacer con una chaqueta de jean. Puede ir con vestidos, con faldas, con pantalones. Puede ser ese toque final que muchas veces necesitan nuestras combinaciones o inclusive esa variedad que queremos darle a prendas, que ya hemos combinado muchísimas veces, pero no sabemos qué otro plus poder darle para que se vean distintas. Evita que sean rasgadas o que tengan mucha información, porque lo primero que tiene que ser en la inversión es el clásico. Luego le añades mucho más valor y más de tu acento al momento de vestir con futuras inversiones. Si tienes este Denim Jacket, felicidades. Si no, anótalo a la lista. Así cierro y me despido preguntándote, ¿cuánto fue tu puntuación? ¿Tuviste 10 de 10? Pues terminaste con honores. Y si no, ya sabes de qué tienes que hacer, futuras inversiones. Para más tips de moda e imagen, puedes seguirme en las redes arroba Adriana Boscarolo con B de buen gusto. ¿Volverías a incursionar en la política? Como candidato, yo no sería candidato en este país, ni a presidir una junta de vecinos. ¿Cómo van todos en casa? Yo estoy aquí feliz porque mi sobrinito está más grandecito y se ha convertido en todo un bebé explorador. Ahora, cada momento es la hora de la aventura. Por eso hay algo que quiero recomendarles a todos si sus bebés también están en esta etapa. Se trata de los nuevos Huggies Active Sec con tecnología Extra Flex. Tienen canales en forma de X que distribuyen mejor el pis para que los bebés se mantengan secos y cómodos. Se ajustan mejor entre sus piernitas para mantenerlos protegidos. Son buenísimos para que su bebé se mueva más libremente. Huggies Active Sec, acompañando cada paso de su desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!